Un hombre buscará venganza tras la muerte de su esposa al someterse a un experimento con un chip implantado el cual le ayudará a aumentar sus habilidades físicas. Soy The Green at Cinema y esto es Upgrade Máquina Asesina. Protagonista por Tom Hardy... Ah, no. Disculpen, Logan Marshall Green alias Tom Hardy. Bueno, es que mírenlos, ¿quién es quién? Y dirigida por Lee Wynnell y esta posiblemente se trate de la película más opresiva del año. Aún es muy temprano para saber, pero hasta ahorita es de las más opresivas de este año. Con Upgrade no tenía tantas expectativas. Había escuchado cosas buenas en general, pero no era algo que a mí me llamara mucho la atención. Ahora que ya la vi, debo decir que estuve muy equivocado porque... superó mis expectativas en todos los niveles. Hablamos de una cinta cyberpunk, acción y suspenso. Fácilmente pudo haber tropezado y pudo haber sido una basura. Con este tipo de combinaciones un poco extremas, no es algo fácil de gratificar a la gente o a los críticos. Ustedes saben, esto se pudo haber salido de control. Había muchas ideas que pudieron haber sobrepoblado el propósito original. Afortunadamente no fue así. La verdad es que estuvo muy buena. Tuvo cosas muy positivas y con creces aún. Es divertida. Es de esas que te ponen en el borde de tu asiento. Yo considero que su humor también estuvo muy en punta. Tiene un humor a veces un poco ácido, un poco crudo. Pero creo que funcionó muy bien aquí. En general hicieron un muy buen esfuerzo para... para tratar estas o tantas combinaciones en un solo paquete. Su historia, pese a que no sea del todo algo original, moldea al gusto muy bien sus combinaciones y sus componentes para que no parezca algo alocado o muy trillado. En general creo que la pieza narrativa y la acción pura funcionaron muy bien aquí. Lo he dicho antes, el error más común en las películas de acción o se tratan de enfocar en la historia y no hay tanta acción o todo lo contrario. Se enfocan más en la acción y no desarrollan una narrativa un poco más profunda e impactante. No es del todo perfecto. Tiene uno que otro detalle, así como algunos clichés y su fácil predicción. De todas formas, no es suficiente para opacar lo que es el factor de entretenimiento. ¿El gemelo de Tom Hardy? No, ya, fuera de broma. Este chico merece el talento que se ha ganado más después de este trabajo con su interpretación porque realmente actuó muy muy bien. El hecho de que tu cara exprese algo diferente de lo que tu cuerpo hace eso requiere talento. Otro punto a favor es la dirección. Weynell pone mucho estilo y energía aquí presente porque este tipo de tomas fueron ejecutadas con precisión y con calidad que incluso le dan un giro moderno. La cinematografía, la música y la ambientación en general también son dignas de reconocerse. Disfrútenla, pásenla bien. Tan solo dura 95 minutos. ¿Es el tiempo suficiente para que no se cansen o piensen que es muy corta? Por mi cuenta, Upgrade Máquina Asesina se lleva un 9. Realmente me gustó. Tuvo algo fresco y algo diferente. La violencia aquí sí está algo justificada. A fin de cuentas estamos hablando de una máquina fría que no teme asesinar o romper brazos o más. No es solo violencia por violencias. No es para mostrarnos ni es para presumirnos. Realmente tuvo algo que contar aquí. Una vez más, espero les haya gustado este video. Nos estamos viendo para la próxima. Cuídense. Chequen por favor mi Facebook, Instagram. Comenten, denle like, lo que ustedes gusten. Cuídense. Bye.